Y yo sé que me han mirado portando diario un papel Donde empaco mis penas, solo empaco bien de la haze Cambio fake, verde en mi oscuridad, sobreviviendo TJ, bebé OG U4 en el viento, el avión nunca va a bajar Se convierte en trip espacial donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, poncha indica y tumba vuelo OG U4 en el viento, el avión nunca va a bajar Se convierte en trip espacial donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, le pego y va a ir sentimientos Camino solo sonriendo cuando estoy volteando hacia el cielo Lo del más allá me llena más que lo que está en el suelo El corazón palpita más de lo normal El corazón extraña y la mente no quiere regresar Esta es mi vida, viviendo un sueño que nunca se termina Niñas llegan a mi vida y por mi historia se intimidan Se pegan a mi cuerpo, te quiero y después un beso Y cuando menos pienso, solo ves un blon mirando el techo Fumo recio pa' escapar mi realidad Escapo de lo normal, habrá cadabra lo que quiera o a crear Un hoyo negro me quiere succionar Donde viento es peligroso porque a veces ya no puedes regresar Y ya no hay nadie a mi lado Miro diferentes a todos, me dicen que estoy cambiando Con sombras a mi lado, todo veo distorsionado Que brinque con fe del barco en la tormenta y Dios flotando OG Blue 4 en el viento El avión nunca va a bajar, se convierte en trip espacial Donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, poncha indica y tumba abuelo OG Blue 4 en el viento El avión nunca va a bajar, se convierte en trip espacial Donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, le pego y hay sentimientos Tumbado el morro, en el horno se prende un porro Sueña con salir del guero, sin dinero está cabrón Viaja sin ticket, no carga ni maletines Trae unos zigzag y ganja pa' no sentir el bajo en el corazón Lo tiene negro, en libreta suelta el veneno Sus sentimientos no ves hasta que los marcan un verso Nadie entiende, nadie sabe lo que su mente traspasa Pasa siempre al inframundo, buscando apagar las llamas Grita calma, mientras medita en las llamas Se encuentra el mapa, todo se empieza a callar No culpa de nadie, está solo y no deja de brillar Se forja donde sufre el hombre y es otro al despertar No quiere ratatata, casa elemental matar Acá sale si no regresa, los trae urgido el cash Mi ciudad, mi oscuridad, el aire empieza a alumbrar Solo queda quemar la flor que una calle hace de flotar OG Blue 4 en el viento El avión nunca va a bajar, se convierte en trip espacial Donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, poncha indica y tumba vuelo OG Blue 4 en el viento El avión nunca va a bajar, se convierte en trip espacial Donde el tiempo me pasa lento La amiga Soledad me abraza, les veo y hoy hay sentimientos